La festividad de la Virgen del Carmen continuó por la tarde a las 7 y media con la salida procesional desde la capilla de Nuestra Señora del Carmen Coronada, tras 24 años desde la última vez. La salida contó con la marcha Virgen del Carmen compuesta por el esteponero Aurelio Gurrea e interpretada por la banda municipal de música de Estepona. El tradicional coro de Pepe Ponte también dedicó una sentida copla a la patrona de Estepona. Y es que tu cara es tan bella y con tu mirada un grito se escapa y te diremos mil veces guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara es tan bella y con tu mirada un grito se escapa. La estampa del lugar era maravillosa. A escasos metros del mar, la Virgen del Carmen iniciaba su salida procesional por la Avenida España con un novedoso recorrido. Toda la ciudad de Estepona acudió al lugar a celebrar el Día de su Patrona, 60 años después de su primera salida procesional con esta imagen. La hermandad del Rocío dedicó a la Virgen una emotiva sevillana en este gran bulevar ajardinado. La bola a mí me susurra, a mí me sirven de guía, a mí me sirven de guía. Entre marisma y espuma, yo navego no soy guía. Y más adelante fue la chirigota de Estepona quien le cantó el tradicional paso doble a la Virgen. Que tu luz los iluminen y los lleve hasta buen puerto. Que otro año más deberemos pasear a hombro de tus marineros. El tiempo acompañó a que nuestra Virgen del Carmen coronada pudiera embarcarse y bendecir así las aguas este 2024. Ahí lo tienen, toques de campana que nos van a llevar al cielo y a nuestro mar. Esfuerzo extraordinario el que realizan estos hombres de trono para arrastrar sobre la arena a nuestra Virgen del Carmen. Ahí ya está rozando la cabeza de Varal, la orilla y ahí están empujando y haciendo fuerza con el pecho, con los brazos y sobre todo con el corazón. De regreso por la avenida de España, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, agradeció a la hermandad del Carmen por haberle dado la oportunidad de vivir una nueva experiencia en este día tan grande para la ciudad. La hermandad me ofreció la oportunidad de hacer algún tramo junto a los hombres de trono y he tenido la oportunidad de llevar a la Virgen del Carmen sobre mi hombro también durante parte del recorrido. Recorrido, por cierto, que este año es novedoso pero que ha quedado realmente espectacular. El haber tomado la decisión de pasar más tiempo por la avenida España con ese espacio peatonal tan amplio, tan generoso, tan bien ajardinado, la verdad que le da todavía más lustre a esta profesión. Por su parte, el hermano mayor del Carmen, el de Fonso Ramírez, ofreció unas palabras, emocionado por todo lo vivido un año más. Llevamos una festividad de disfrute, ¿no? De disfrute. Y cuando digo disfrute es de ver al pueblo como se huelga con su patrona, ¿no? Y el día de hoy, que es un día para mí muy sentimental por todo lo que lleva, ¿no? Bueno, 60 años nos decumplen todos los días y encima un año en el cual lo estamos queriendo dedicar a todos aquellos que no están hoy con nosotros, ¿no? Y con motivo de la celebración del 60 aniversario, el Grupo Joven de la Hermandad sorprendió a todos con la interpretación de unas letras escritas para la ocasión, dedicadas a la Virgen del Carmen. La recogida y entrada de la Hermita fue el broche de oro a este 16 de julio de 2024. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!